...de Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se enfrentan a las Chivas en el Clásico Nacional. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán a las Chivas. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local, cuando reciban este sabadito a las Águilas del América en el Estadio Akron. Señores, este partidazo va a dar inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Y bueno, señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, las Chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a las Águilas del América, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y bueno, a pesar de que las Chivas ganaron, no pudieron avanzar, y bueno, en el torneo local vienen de perder 2 goles a 1 ante el equipo de León, por lo que amigos, si las Chivas quieren mantener sus aspiraciones para el torneo local, tendrá que ganar el día de hoy. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo del América, las Águilas, como recordaremos, el América llega bastante bien, llega bastante motivado, y sobre todo llega bastante confiado, y bueno, señores, el América viene de vencer 2 goles a 0 al equipo de Tigres la jornada pasada, y el día de hoy, señores, con esta motivación, el América buscará sacar el triunfo una vez más en el Clásico Nacional. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de las Chivas y el América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de las Chivas son transmitidos por televisión abierta, así que este partido se podrá ver por la señal de Azteca 7, también por la señal de TUDN, que en este caso viene siendo el Canal 5, o el Canal 105 de Megacable, y como ya se los dije, dará inicio este juevesito a las 8 de la noche. ¡Gracias!